¿Qué tal? Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este 21 de enero. Conozca a continuación las noticias más importantes de El Salvador. Acercarse y reforzar los lazos con el nuevo gobierno de Honduras, liderado por la recién electa Xiomara Castro, es al parecer el nuevo objetivo de Estados Unidos. Mientras tanto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, busca alianzas con otros países como Turquía y Rusia. La vicepresidenta del país norteamericano, Kamala Harris, es la que mantiene comunicación con la mandataria hondureña, tratando puntos como la creación de una entidad anticorrupción. Además, Harris ha sostenido encuentros también con el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei. Pese a la negativa del gobierno de Bukele, la administración de Joe Biden dice seguir pendiente de los acontecimientos en El Salvador y mantiene su interés en trabajar de cerca con organizaciones civiles salvadoreñas. Instrumentalizar a las víctimas del conflicto armado de El Salvador para atacar a sus adversarios políticos es el objetivo del gobierno central y la asamblea legislativa, según considera la mesa contra la impunidad de El Salvador. Como un antropello más para las miles de familias que sufrieron graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de la guerra, pues que se sustituya por un decreto que pretende reconocer a las víctimas y a las organizaciones que las representan, resulta contradictorio, dijeron, porque estas realmente no fueron tomadas en cuenta. Representantes de la mesa dijeron que retomar el estudio del proyecto de ley de justicia transicional que presentó en octubre la mesa contra la impunidad junto a otras organizaciones de derechos humanos es una acción que demostrará si realmente quieren involucrar a las víctimas. Casi 1.900 empleados fueron despedidos sin el debido proceso cuando la actual asamblea legislativa tomó posesión y la investigación sobre estos casos no ha tenido mayores avances. Es por eso que el sindicato de trabajadores de la asamblea legislativa acudió ayer a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para iniciar un proceso en contra de algunas entidades públicas. El sindicato pidió al procurador de derechos humanos, José Apolonio Tobar, que investigue el incumplimiento que posiblemente se está cometiendo ante los despidos del 1 de mayo, pues hasta la fecha los afectados no tienen respuesta de sus procesos. La madrugada de este viernes se realizó un operativo en el cual se ejecutaron 43 órdenes de capturas y 22 allanamientos contra miembros de tres clicas de la Mara Salvatrucha MS-13. Según el informe de Fiscalía, entre los detenidos hay pandilleros contrarios, pandilleros retirados y supuestos colaboradores a quienes se les atribuyen 128 casos delictivos. Los cargos por los que se les acusa son extorsión agravada, tráfico ilícito, homicidio agravado en grado de tentativa, agrupaciones ilícitas, entre otros. Los allanamientos fueron ejecutados en los municipios de Cuyultitán, Holocuilta, Santo Tomás y Santiago Texacuangos. Qué bueno que se informe con nosotros una vez más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.